voy a volver a hacer la pregunta debe un cristiano celebrar la navidad sí o no bueno hermanos vamos a ver en la palabra del señor bueno el tema en esta mañana de hecho se titula principios para celebrar navidad porque los cristianos nos regimos por principios hay personas que quisieran encontrar en la biblia alguna palabra directa que dijera debe celebrar la navidad cada 24 o hay algunos que incluso para lo que no se debe de hacer quisieran que hubiera un letrero que o un versículo de la biblia que dijera no fumaréis no fumaréis no o algo así no es que la biblia no dice que no debo de fumar verdad bueno el principio bíblico es que tenemos un cuerpo que es templo del espíritu santo y que tenemos que cuidarlo y el cigarro aparte de la nicotina tiene más o menos unos 17 venenos que poco a poco dañan el páncreas dañan el hígado dañan el riñón dañan un montón de cosas en nuestro cuerpo y un cristiano debe fumar o no debe fumar no debería ver tampoco podemos decirle que sea un mandamiento directo verdad este que no no deba de fumar pero un cristiano no debería de hacerlo porque daña el templo cuerpo del espíritu santo entonces en la biblia nos regimos por principios y para poder nosotros durante esta semana porque en esta semana seguramente habrá ponche o hubo ponche verdad este pavo bacalao este pierna horneada costilla mi familia hace una costillita horneada con chile que siempre el hermano toño quiere que lo invite pero no lo he invitado hasta el día de hoy y no sé si lo voy a invitar por lo menos este año no toño verdad este ya llevas varios que esperando esa costilla horneada no sé cómo vaya a celebrar usted pero bueno hay principios para hacerlo de la manera correcta primero los corintios capítulo 10 versículo 6 que es el primer texto que aparece en esta mañana dice la palabra del señor si usted lo encuentra en la santa biblia puede leerlo sino aquí aparecen los textos en la pantalla por si alguien no trajo una copia de la palabra del señor dice primero los corintios 16 más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron dice primero los corintios 10 11 si ya llegaron ahí por favor ayúdenme a leerlo primero los corintios 10 11 que dice hermanos y estas cosas como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos entonces un cristiano se rige por principios ni siquiera se rige por necesidades verdad esta gente que me dice dios dijo que voy a comprarme algo bueno si dios te dijo que te vas a comprar algo dios te tiene que proveer para que te lo compres no pero es que dijo que tú me prestarás para que yo me lo compre entonces no verdad si te lo dijo a ti él te debe proveer a ti no a mí me proveyó a mí para las necesidades o para otras necesidades que dios me está fincando entonces la biblia dice que los cristianos nos regimos por principios filipenses capítulo 3 versículo 17 por favor hermanos ayúdenme a leerlo aquí en la pantalla que dice hermanos sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros entonces en la biblia hermanos tenemos suficientes elementos para poder celebrar la navidad hay suficientes elementos yo sé que el mundo lo hace de manera diferente hay alcohol hay este una borrachera para el 24 algunos desde el mediodía del 24 dicen como dicen coloquialmente ya están picados no ya este algunos lo celebran en medio de problemas a la familia se reúne a según a festejar pero la tía termina peleada con la abuela porque al mole no le puso la cantidad de chile que debió haberle puesto y entonces este de alguna forma termina son un pleitazo no todos enojados cada quien en donde vas a porque siempre en la casa de la tía licha y porque no en la casa y porque allá con el primo yo no quiero ir yo ni quería estar aquí bueno y la mayoría de las de las lamentablemente la mayoría de los festejos en esta navidad terminan en medio de problemas y la biblia dice que no debe de ser así vamos a buscar otro texto segunda a los tesalonicenses capítulo 3 versículo 9 porque tenemos que imitar lo correcto que tiene que ver con navidad segunda tesalonicenses 3 9 dice la palabra del señor leanlo conmigo hermanos que dice no porque no tuviésemos derecho sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitarse entonces la biblia nos habla a que busquemos ejemplos en la biblia que sean dignos de imitar como festejaba tu la navidad tu abuelo les digo como festejar bueno no puedo decir varias cosas de cómo festejaba mi mamá pues dentro de lo correcto que puedo decir es que pues si nos compraban regalitos para navidad había por ahí una sidra mal puesta que tenía ciertos grados de alcohol y que los niños no la íbamos robando para ir este tópense los oídos los niños que están aquí para que no hagan de todos modos este en casa de ustedes no va a haber sidra verdad estoy seguro bueno no sé verdad si la hay o no la hay espero que dios les dé sabiduría de cómo hacerle pero hermanos la biblia dice que hay que imitar el buen ejemplo yo no sé si en tu casa eran los problemas eran las borracheras eran los malos testimonios malos ejemplos dentro de tu casa en tu casa proponte algo hacer un ejemplo digno de imitar que los niños recuerden la navidad con algo bonito que los niños digan la parte más bonita que me gusta del año es la navidad porque recuerdo a mis papás todo el año era pleito y pleito verdad que quién sabe qué que para qué me casé contigo porque no me casé con el piloto brasileño verdad para qué te hice caso a ti verdad y que que si queje la señora y él también yo no sé si mi mamá me dijo si era bien feliz cuando estaba soltero a qué hora se te fue mujer esta mujer ahí en tu camino verdad y todo el año pleito y pleito pero en navidad viva la paz en navidad hay que estar que hacer las paces hay que estar tranquilos si no has hecho las paces con tu esposa todo el año hay que andar por el camino correcto en esta navidad los ejemplos los tenemos en la biblia miren por ejemplo el ejemplo de los ángeles en la biblia dice en lucas capítulo 2 versículo 14 búsquenlo en la biblia hermanos por favor los que tengan una copia de la palabra del señor la biblia dice cómo cómo en los ángeles recibieron la navidad en aquella época dice la biblia en lucas capítulo 2 versículo 14 por favor hermanos ayúdenme a leer lo que dice gloria a dios en las alturas y en la tierra buena voluntad hasta los ángeles digan dicen paz en la tierra paz para buena voluntad para con los hombres paz para los hombres gloria a dios en las alturas hermanos ahora algunos que lamentablemente y no quiero hablar mal de ninguna iglesia en este momento pero lamentablemente algunas iglesias en nuestros días rechazan completamente el tema de la navidad eso asunto no nos vamos a meter a criticarlos pero yo pongo por ejemplo los ángeles que en el nacimiento de cristo hermanos ellos alabaron al señor ellos dijeron gloria a dios en las alturas en el nacimiento del señor hermanos yo sé que hay fiestas paganas en nuestro país que no tiene nada que ver con la biblia como el halloween que si usted busca algo bíblico del halloween no va a encontrar absolutamente nada porque los cristianos no celebramos la muerte celebramos la vida pueden decir amén a eso hermanos celebramos la vida queremos la vida quien se quiere morir hoy nadie quien quiere vivir hoy y más años verdad que esa cosa el dicho que anda suelto verdad ahorita en el mundo no nos llegue a la casa que ni plaga como dice el salmo 91 ni plaga tocará tu morada que no llegue ninguna enfermedad en este año a los hogares donde se honra el nombre del señor hermanos pero la muerte no es algo bonito y entonces hay gente que me dice o yo sí mando a mi hijo a pedir calaverita bueno yo no puedo meterme a su casa y prohibirle nada en su casa pero no tiene nada bíblico cuando uno participa en esas fiestas pero hermanos la navidad si tiene principios bíblicos los ángeles adoraron al señor los ángeles cantaron gloria a dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres una de las formas en la que regularmente celebramos un evento es cantando cuando celebramos un evento es cantar cantamos de hecho la gente cuando está contenta que hace canta verdad hasta hasta en el baño verdad canta desentonado y bueno no le sale de ningún artista verdad al pobre cantante ahí pero está contento no dejen lo que se desahogue dejen lo que tenga su momento de alegría hermanos cuando jesucristo nació el cielo festejó el cielo sonrió lo hicieron con un canto siendo los ángeles los mensajeros del señor y que solamente hacen lo que dios les manda podemos inferir entonces que dios también celebraba la navidad de su hijo jesucristo y van a ser en un pesebre maloliente y van a ser en una cuna prestada ya predicábamos el domingo pasado y van a ser en un en un no en el ambiente más propicio podemos ahorita adornar la navidad pero cristo hermanos no nació en un ambiente propicio lo corrieron del mesón no había lugar para jesús en aquella época y tuvo que nacer en otro lugar en una en un lugar para animalitos en un pesebre hermanos la biblia dice que nosotros tenemos que celebrar las obras de nuestro dios vamos a buscar el salmo 89 5 por favor porque no tiene nada de malo que usted celebre no tiene nada malo que usted en casa celebre que lo haga de la manera correcta que junte a su familia que hagan una oración que le den gracias a dios por el tema de la navidad no tiene absolutamente nada de malo si lo hace usted de la manera correcta dice el salmo 95 90 y 89 perdón salmo 89 versículo 5 por favor hermanos ayúdenme a leerlo que dice los cielos tus maravillas ojo va tu verdad también en la congregación de los santos entonces imaginemos un momento sin navidad para aquellos todavía que son grinch y que no celebran las maravillas del señor porque si usted no se ha dado cuenta hermanos el nacimiento de nuestro señor jesucristo es un evento que marcó y partió prácticamente la humanidad de tal forma que usted está en el año 2020 después de quien de cristo partió la era y entonces hermanos partiendo la era en esa maravillosa creación cristo viene a nacer en un pesebre no sabía el mesonero a quien echaba fuera de su lugar no sabía que era el hijo de dios no sabía que era el rey de reyes pero hermanos nosotros si sabemos que él es el rey de reyes y señor de señores y nosotros si sabemos hermanos que él nació con un propósito y que en algún momento a los 33 años de edad iba a ser crucificado muerto en una cruz del calvario para morir por todos nuestros pecados no lo sabía nadie pero festejamos la maravillosa creación del señor imagínese si cristo no hubiera nacido se ha imaginado un mundo sin navidad dicen aquí hay una historia que un hombre tuvo un sueño en donde en tiempo de navidad estaba él soñando y en entonces en el tiempo de navidad habían desaparecido los adornos las luces no había campanitas de navidad ni coronas de aseo ni jesús para consolar alegrar salvar salió por las calles y no encontró iglesias con espirales señalando hacia el cielo volvió a casa se sentó en la biblioteca pero todos los libros que hablaban del maestro habían desaparecido sonó el timbre de la puerta y un joven le dijo que fuera a visitar a su madre que estaba muriéndose al llegar a casa se sentó a la cabecera a la cama y dijo tengo algo que podrá consolarla dijo él abrió su biblia para buscar una promesa pero ella terminaba en malaquías no había mateo no había lucas no había Juan no había evangelio no había promesa de esperanza no había salvación así que lo único que pudo hacer fue inclinar su cabeza y llorar con ella con amargura y desesperación dos días después se encontraba junto al ataúd de su mujer conduciendo su funeral recuerden que todavía él está soñando está soñando todo esto es un sueño verdad conduciendo su funeral pero no había ningún mensaje de consuelo ni palabras referentes a la gloriosa resurrección ni un cielo abierto sino solamente polvo polvo cenizas cenizas y una larga y eterna despedida finalmente se dio cuenta que Cristo no había venido y comenzó a llorar amargamente en el sueño de repente despertó y una y un grito de gozo de alabanza salió de sus labios cuando oyó cantar el coro de su iglesia que estaba junto a su casa venid fieles todos alegres triunfantes venid a venid marchemos a Belén al rey de los ángeles nacido veremos venid adoremos venid adoremos a Cristo el Señor se ha imaginado usted un mundo sin navidad se ha imaginado un mundo sin el nacimiento de Cristo sin Cristo cómo sería el mundo sin la Biblia hay libros sagrados el tripitaca de Buda las velas de los hinduistas el libro del mormón está bien respetamos cada uno toma sus creencias pero un mundo sin el ejemplar más copiado de toda la historia que a un voltier en su casa quemaba porciones de la Biblia para perseguir la palabra del Señor queriendo destruirla y la Biblia dice en Isaías 48 sécase la hierba marchítese la flor más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre entonces en la casa de voltier que ironía de la vida en la casa de voltier el ateo más grande de todos los siglos es donde Juan Gutenberg con el tiempo inventaría la imprenta y cuál creen que fue el primer libro que fue impreso en esa imprenta la Biblia no que ironía de la vida no hermanos pero imaginémonos un mundo sin Biblia sin Dios sin cantos sin celebraciones sin festejos sin el Hijo de Dios yo vería un mundo gris un mundo apagado si de por sí luchamos hermanos si de por sí batallamos un montón si de por sí hay pleitos en los hogares cristianos verdad y ahorita en la Navidad se va a soltar que el diablo se toma sus vacaciones de Navidad o es Navidad los cristianos van a celebrar hoy si no los tiento verdad y se va no es el primerito que en la casa suelta verdad algo ahí para que empiece y el hijo comienza a ver a la mamá así verdad este ay señor llévatelo te la mando verdad y están ahí viéndose un mal unos con otros el diablo también visita la Navidad el diablo de hecho visitó la Navidad de hecho de manera de broma en las pastorelas siempre hay un diablito que anda ahí no de manera de broma no pero realmente eso es real el enemigo sigue luchando el enemigo va a querer acabar con tu testimonio y para que la gente diga hipócrita tú para qué celebras la Navidad si le haces caso a tu señor que tanto celebro tienes hay si noche de paz noche de paz la única paz que se escucha es el paz de los sartenes cuando se pelea con su marido que noche de paz ni que nada a mí me parece hermanos que es un tiempo para reflexionar como familia y poder cambiar lo que no estamos haciendo bien los pastores nos dieron el ejemplo en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 20 no sé si está ahí se aparece no en Lucas 2 20 dice la palabra los leo y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho los pastores dieron ejemplo hermanos los magos dieron ejemplo Mateo 2 1 este si va a aparecer en la pantalla Mateo 2 1 hermanos ayúdenme a leerlo por favor hermanos que dice cuando Jesús nació en Belén de Judé en días del rey herodes vinieron del oriente a Jerusalén que cosa y al ver la estrella que dice se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa que hicieron hermanos vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes como oro incienso y me dijo una hermana anoche oiga pastor y ustedes celebran a los reyes magos bueno este de alguna forma la biblia dice que hubo magos aquí lo acabamos de leer hubo magos es pecado comprarle un regalo a sus niños el 6 de enero es pecado no es pecado hermanos no no tiene nada yo respeto a cada uno pero no tiene absolutamente nada es pecado comer rosca con muñeco y luego estás mordiendo te toca el muñeco y yo con tal de no pagar la siguiente fiesta te tragas el muñeco no y que siga la fiesta no no tiene absolutamente nada existieron los magos por supuesto la biblia no dice que eran tres probablemente eran más magos la tradición dice que eran tres porque presentaron oro incienso y mirra escuchen hermanos los magos dan un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer en navidad porque ellos festejaron al salvador hermanos el oro representa su divinidad el oro representa la divinidad de cristo nosotros tenemos que en esta navidad reconocer que nuestro cristo es dios es lo que dice en romanos capítulo 9 versículo 5 hermanos ayúdenme a leerlo por favor que dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino cristo el cual es que dice dios sobre todas las cosas bendito por los siglos entonces el señor jesucristo hermanos es dios tenemos que reconocerlo como dios en nuestros en nuestros hogares que más presentaron incienso el incienso representa su adoración dice la biblia en filipenses capítulo 2 versículo 9 por lo cual dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y escuchen hermanos y toda lengua confiese que jesucristo es el señor para gloria de dios padre bendito sea el señor porque en esta mañana tenemos adoradores de adeveras tenemos verdaderos adoradores hay una canción que decía no sé cuánto lo han escuchado dice bien pudo hacer dios bien pudo hacer dios seres de hojalata y de papel que con oprimirles un botón doblaran su rodilla y se inclinaran ante él bien pudo hacerlo cientos de ellos pero él decidió tener verdaderos adoradores gente que le busque de todo corazón yo creo que los que estamos aquí en esta mañana estamos buscando a dios con todo nuestro corazón amén hermanos yo creo que los que están en casa están buscando a dios con todo su corazón hermanos agradecemos a dios por por la presencia del señor pero hay gente ahorita que no adora a dios y un día un día hermanos el señor vino a nacer en un pesebre y entonces fue crucificado a los 33 años en la cruz del calvario pero un día ya no vendrá más en un pesebre ni vendrá más para ser crucificado sino que vendrá como el rey de reyes y señor de señores y dice el texto y toda lengua dice el versículo 11 y toda lengua confiese que jesucristo es el señor para gloria de dios padre hasta el diablo hermanos se va a encar y va a reconocer la presencia y el glorioso reino de nuestro dios hermanos hasta él va a caer de rodillas entonces ahorita el señor busca que lo hagamos de forma voluntaria de forma que nos acerquemos a la presencia del señor y por último hermanos la mirra representa sus sufrimientos para que sepan y le expliquen algo a los niños de los magos no porque uno dice un ama te compré este regalo ahora le juegue con tu tranecito verdad y no le explica nada a los niños de los magos qué pasó si vinieron no vinieron a qué qué significa cada uno de sus presentes el oro representa su divinidad la el incienso representa su adoración y la mirra representa entonces sus sufrimientos lucas 2 46 hermanos ayúdenme a leerlo por favor lucas 2 46 dice la palabra del señor y les dijo leanlo conmigo así está escrito y así fue necesario que el cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día entonces estaba escrito que el hijo del hombre tendría que venir a sufrir y a morir en la cruz del calvario quien mató a cristo en la cruz del calvario quien lo mató lo mataron los romanos que lo lastimaron tanto le daban 40 azotes menos uno porque dicen los historiadores que la punta del látigo con el cual lastimaban en aquel tiempo a los reos de muerte a los que iban a ser crucificados en cada punta tenía huesitos de ovejas o cromo de tal forma que en el contacto con la piel prácticamente las espaldas eran despedazadas y eran 40 azotes y los romanos no eran chaparritos como yo unos 61 no hermanos ellos eran tipos de 1 80 1 90 de estatura gente fuerte era el imperio hermanos que gobernaba en aquel tiempo eran guerreros era gente tosca era gente amargada era gente que no tenía misericordia de nada y lastimaban la espalda del maestro pero mataron a cristo los romanos no lo mataron los judíos que gritaron a esos que sanó a los que sanó a los que les dio de comer a los que estuvo con ellos estaban ahí la multitud crucifícale crucifícale y pilato les preguntó a quien quieren que suelte a barrabás o a quien suéltanos a barrabás y con el mesías que quieren que haya con cristo crucifícale crucifícale lo mataron los judíos no saben quién mató a cristo hermanos lo matamos nosotros porque cuando cristo estaba en la cruz del calvario hay una parte de la biblia que dice que exclamó al cielo y dijo elí elí lama sabatán dios mío dios mío porque me has desamparado dios el padre desamparó a dios el hijo en la cruz porque en ese momento cristo estaba cargando todos los pecados de la humanidad nuestros pecados nuestras mentiras nuestra soberbia nuestro egoísmo todo lo malo que hay en nosotros cristo no estaba de tal forma que cristo murió de un paro cardíaco al neocardio se le reventó prácticamente el corazón cargaba hermanos el pecado de nosotros lo llevaba ahí de tal forma que cuando los magos llegan y presentan el oro reconociendo su divinidad representan el incienso reconociendo su adoración y presentan también la mirra ese líquido amargo ese trago amargo que el señor jesucristo tenía que llevar para morir por los pecadores y entonces tú y yo al momento de querer en cristo podemos entrar al reino de los cielos porque él murió por nosotros amén hermanos él murió por nosotros lo matamos nosotros hay un cantante que dice si hubiera estado allí al borde de la cruz que hubiera hecho usted si hubiera estado allí de qué multitud pertenecería usted de los romanos de los hebreos de los judíos de los apóstoles de los discípulos de qué parte sería usted y él corrige su canto y dice pensándolo más bien yo también estuve allí porque allí estuvieron mis mentiras mis pecados mi mala conducta y cristo cuando muere en la cruz paga por nuestros pecados pasados presentes y futuros esto no es apología de pecado no estoy diciendo ahorita así ya tengo a cristo en mi corazón entonces ya puedo hacer lo que quiera al cabo ya está todo pagado no estoy defendiendo ningún pecado estoy diciendo que la sangre de cristo jesús es suficiente para poder limpiar tus pecados pasados presentes y futuros todo lo que está en la humanidad hecho pecado si una persona se acerca al señor con todo su corazón el señor la perdona perdona una prostituta perdona un asesino no va a perdonar a la humanidad del señor jesús va a perdonarla pero hermanos tenemos que acercarnos a él y los ángeles y los pastores y los magos reconocieron al señor como el salvador del mundo y llamará a su nombre manuel porque él salvará a su pueblo de sus pecados vamos a ponernos en pie vamos a orar y si en esta mañana en este momento alguien de los que estamos aquí todavía no conoce a jesús como su salvador te presentaron otra navidad tienes en mente otra navidad es una navidad diferente la que has vivido pero la navidad de la biblia es un cristo naciendo en un pesebre y ahorita en esta mañana si tú decides él nacerá en tu corazón él quiere nacer en tu corazón él quiere nacer en tu vida así que vamos a orar con los ojos cerrados rostros inclinados oremos al señor y a la mitad de la oración yo quiero hacer una invitación gracias señor por tu palabra gracias padre porque ella nos ilustra nos ilumina el camino nos bendice nos fortalece gracias por mis hermanos que están aquí el día de hoy por los bautismos por todo lo que llevamos a cabo el día de hoy señor en este momento quiero pedirte que tomes el control de la invitación y que tú dirijas cada corazón a una decisión así como estamos hermanos con los ojos cerrados rostros inclinados nadie mirando por favor habrá alguien en esta mañana que quiere acercarse al salvador que tal vez dios no ha nacido aún en tu corazón que lo necesitas lo sabes sabes que necesitas salvador ahí en tu vida porque no le abres tu corazón a jesús si tú tienes esa necesidad cristo nació en un pesebre pero hoy quiere nacer en tu corazón cristo nació hace dos mil años pero quiere nacer en cada vida para darle vida eterna y porque todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna dice su palabra así que dios está tocando la puerta de tu corazón le quieres abrir quieres que jesús entre no sé cuántas veces le ha rechazado pero ya no más abre tu corazón a jesús deja que él entre a tu vida deja que él sea tu salvador y si tú quieres recibirlo en tu corazón yo te pido que hagas una oración ahí en tu lugar habla con dios dile señor jesús quiero pedirte perdón por todo lo malo que he hecho perdóname señor mi vida tú la conoces sabes sabes cómo me he portado señor y te quiero pedir perdón perdóname señor y en esta mañana quiero pedirte que entres a mi corazón quiero tenerte aquí en mi vida sé mi salvador entra a mi vida regálame por favor señor la vida eterna te lo pido te lo ruego en el nombre de jesús amén así con los ojos cerrados un segundito más hermanos con los ojos cerrados rostros inclinados alguien oró en esta mañana y le pidió al señor que entrara en su corazón déjeme orar por usted si alguien hizo esta oración levante su mano para orar si hubiese alguna persona dios te bendiga dios te bendiga dios le bendiga dios les bendiga bendito sea dios dios les bendiga bendito sea dios cuatro o cinco personas dios les bendiga pueden bajar su mano que dios bendiga esa preciosa decisión habrá alguien más que oró y le pidió al señor entra a mi corazón señor jesús te recibo como mi salvador te necesito aquí en mi vida muy bien vamos a terminar en oración gracias padre por tu palabra gracias señor por tu iglesia gracias por este momento te rogamos señor santo que bendigas a mis hermanos que bendigas tu iglesia y cada decisión que tomó cada persona en su corazón en esta mañana que sea una decisión firme en su vida de verdaderamente que tú estés allí bendícelo señor bendice a mis hermanos bendice su decisión yo vi las manos pero tuviste sus corazones que sus corazones señor estén delante de ti que tú estés en ellos señor te lo pido padre te ruego padre santo por tu iglesia por las familias aquí representadas en esta mañana que cada uno de nosotros hagamos lo propio en esta navidad señor estamos en tus manos en el nombre de cristo jesús amén